Música Los artesanos de la cerámica en barro de San Juan de Oriente también se vieron seriamente afectados con la entrada del huracán Iota a territorio nacional pues las ventas y la producción se vio bastante mermada Sí, sí nos perjudicó bastante porque en la elaboración como es la materia prima del barro pues con la lluvia al mojarse el producto también se daña y como nuestro taller es pequeño no tenemos la capacidad de cubrir completamente nuestro taller pues se nos metió el agua igual los clientes así no pueden venir porque ellos al llevarlo a vender pues no pueden transportarlo por la misma lluvia entonces nos paralizamos completamente todo se nos daña el horno porque como también el horno lleva el material que es el barro, la tierra, ceniza entonces al mojarse también se daña y a nosotros sí se nos mojó y pues se nos agrietó un poco el horno y varias piezas que se nos mojaron pues también se dañaron Perde económica sí porque ya por lo menos aquí hay una inversión cuando se te lo daña el agua nuevamente es una inversión que ya hiciste y que tal vez el material cuando están cuando están sin pasados si no han pasado por el horno el material tal vez lo recuperas antes de haber pasado por el horno se puede recuperar pero hay un atraso y hay una inversión de que ya lo trabajaste y es un atraso y es una inversión perdida este ha sido un reporte desde el municipio de San Juan de Oriente en Masaya, Noel Amilcar, Gallegos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!